César Criollo Hola, hace menos de un mes asesinaron a César Criollo por robarle su bicicleta y ayer asesinan también a otro ciclista en la ciclovía una moto con dos ocupantes presuntamente bajo efectos del alcohol invade la ciclovía a toda velocidad arrolla a unos ciclistas y uno de ellos, un joven de 22 años muere inmediatamente parece mentiras que tengamos que volver a dar esta noticia parece mentiras que haya tan poco respeto por la vida de seres humanos de peatones, de ciclistas en esta ciudad es increíble e inaudito que no estemos haciendo una gran revolución permanentemente cada vez que asesinan a un ciclista en la vía a usted amigo, por favor cuando conduzca respétenos somos seres humanos somos peatones, somos ciclistas somos padres, somos madres por favor, respete a los peatones respete a los ciclistas esto no puede seguir ocurriendo gracias por favor, respete a los peatones vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.